Casi es como un cuento, érase una vez, viejo Buenos Aires de 1810, el café de Marcos, la plaza mayor, y el mismo cabildo que conozco yo. Pasa una señora luciendo su char, va a escuchar la misa de la catedral, le dice una negra, blanco delantal, chica mas amorosa.